hola cómo están amigos de el blog centroamericano antes que todo quiero agradecer a la gente que sigue suscribiendo cada día somos más vamos creciendo y por supuesto si no lo ha hecho suscríbase sea parte de esta familia y sigamos conversando discutiendo comentando y debatiendo acerca lo que pasa en la región centroamericana antes de hablar del tema de hoy yo creo que hay que darle una felicitación al fútbol de nicaragua que ha hecho un hito histórico a nivel de clubes ya que el real estelí calificó a la que son semifinales de la copa centroamericana califica también a la concachampos de la próxima edición y eso habla de un notable crecimiento de un club que nos enseñó o enseñó a los clubes regionales cómo hacen las cosas cómo se remoza un estadio cómo se remodela un estadio cómo se maneja logística de primer nivel para la región y por supuesto resultados que dentro de la cancha también les obedecieron en este caso dejando afuera a uno de los favoritos para ganar el título como es el saprisa el club si no estoy mal es el que más títulos ha ganado a nivel centroamericano tomando en cuenta torneos internacionales y por supuesto ligas también en costa rica así que nicaragua una lástima que no estuviera en la liga de naciones ojalá que podamos verlos una vez más ahí en donde pues bueno dejaron su lugar hay que recordar por una aparente mala inscripción de un jugador así que bueno que bien por nicaragua que repito también se pone ahí en la pelea en la discusión de los equipos con más crecimiento en la región el otro pues a nivel de clubes de panamá con independiente y hay tres naciones únicamente que podrán levantar esta primera copa centroamericana costa rica que tendrá dos equipos sí o sí nicaragua o bien panamá así que ya no está honduras en nuestro salvador y tampoco guatemala que es que llegó a fase de cuartos de final con un equipo como comunicaciones que por momentos también parecía que merecía más en su visita al herediano de costa rica pero bueno así las cosas lo bueno es que hay competitividad lo bueno es que hay fair play lo bueno es que hay nuevos jugadores nuevas figuras y nuevos torneos también para seguir pero bueno señores eso a nivel de clubes a nivel de selección hay un tema que creo que también merece la pena abordarlo merece la pena discutirlo y merece la pena también obviamente pensar acerca de él y es que desde que rubén de la barrera tomó el control de la sección salvadoreña que hace pocos días que decirlo tiene únicamente dos microcifos de trabajo tiene pues la prueba más inmediata los dos partidos contra martinica en los que obviamente tendría tendría en el papel que mostrar al menos su estilo al menos filosofía al menos que lo que pretende con este equipo pero causa no sorpresa pero sí yo creo que cada sensaciones adversas o encontradas el hecho de que él llegue a diferencia de la mayoría de entrenadores que llega prometiendo calificar al mundial calificar a tonos importantes llegó pues prometiendo nada así de simple llegó prometiendo trabajo trabajo y trabajo que yo siempre he dicho yo creo que el trabajo cualquiera puede trabajar yo puedo trabajar duro en algo en lo que no soy muy bueno y no por eso realmente voy a cobrar pues una cantidad grande yo creo que el discurso no sé si está bien representado o bien dirigido o es apropiado para el inicio de lo que es un proceso el tema es que curiosamente jugadores como alex roldán jugadores como eric zabaleta estarían bajando ya de este proceso ya no hay interés el que se ha hecho presente más directamente abordando el tema fue de zabaleta que en una conferencia de prensa del galaxy su club dijo bueno es que acabas el papá la verdad es que no no veo pues sensato irme tantos días cuando mi hijo está recién nacido y en los próximos años o sea no lo dijo a manera inmediata sino dijo sabes que no me quiero perder el crecimiento de mi hijo por estar con la selección salvadoreña algo así fue y yo creo el mensaje y mucha gente dirá bueno porque he leído muchos comentarios he leído barbaridad de comentarios a favor y en contra la mayoría en contra diciendo pues no es tan buen defensor si quiere que se vaya si no quiere estar con la selección pues que no venga y sí o sea yo creo que la gente tiene razón en esa parte pero ahora también yo creo que hay que leer las dos las dos partes del del de la historia no porque siempre hay creo 12 horizontes diferentes en cualquier ponencia no en un tema a tratar en este caso es si el técnico en turno está diciendo que no van a participar por nada importante que van a tratar de cambiar las bases que creo que es un tema que se ha venido hablando en muchas oportunidades si el técnico que llegaste haciendo no pues no vamos a competir el mundial no es importante no nos interesa cuando llega la copa del mundo a concluir cuando hay más posibilidades en el papel de ir al mundial pero yo creo que cualquier jugador también que tiene que hacer un sacrificio de dejar su familia de moverse de país yo creo que no pensaría no porque bueno hay que también tomar en cuenta sabaleta no es una persona que ha vivido en el salvador y que fue en el extranjero sabaleta es un tipo que ha vivido en el extranjero y que va al salvador entonces como el caso de enrico dueña no que se quejaba su papá cuando lo sacaron de la concentración según palabras de él yo no estuve ahí él decía cómo sacaba a mi hijo de la concentración si él no tiene familia ya no tiene familia cercana no tiene familiares amigos él no se ha creado en el salvador y si fue así yo creo que tiene razón no puedes sacar a una persona a su suerte cuando pues realmente no tiene pues una raíz dentro del país entonces sabaleta a mí se me hace incluso hasta lógico no si yo acepté vestir los colores del país de mis padres si no tengo pues un ligamento tan 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 cercano con ese país si no son mis raíces acepto voy compito vamos a lo que es la lucha por el mundo de la catar no se logra pero viene la otra posibilidad en el mundial ya con el equipo al parecer más maduro con un proceso pues digamos cambiante luego de la salida de hugo pérez y el técnico entrante me está diciendo pues no no es importante el mundial no lo vamos a hacer si aquí vamos a trabajar aquí vamos a ir día a día un atención principio ese discurso me parecía más de un coach de vida que de un entrenador no que te dice un día a la vez eso todos lo sabemos o sea no todos lo asumimos que es un día a la vez pero no puedes llegar a sustituir a un entrenador que irónicamente decía o le pedía paciencia a la gente para lo que es el arranque las eliminatorias por un entrenador que te dice si yo vengo vamos a tratar de cambiar las cosas pero realmente no no me interesa el mundial como le dices eso a un jugador que viene de una liga como la mls que si bien es cierto muchos dicen que no es top si es una liga que tiene pues obviamente mejor nivel y mejores condiciones igual que liga en centroamérica como decirle son alex roldán que se convirtió en el forma más caro de este de este plantel que no que van a que van a estar ahí entrenando que van a formar jugadores yo creo que para alguien como sabaleta que no es un niño como para el roldán ellos ya no están para formarse de una formación ellos creo que internamente dicen oye pues aquí va a ser como va a arrancar de cero empezar pues bajo las necesidades y bajo los problemas de otros de otros jugadores no de nosotros y por supuesto creo que están en su derecho de bajarse del barco y la gente no la no lo debería de tomar a mal debería de considerarlo como que bueno entonces se toma una decisión en cuanto a la dirección y con esto no estoy atacando a rubén de la barrera no estoy criticándolo y yo creo que para están sus resultados el solito va a demostrar si es o no el técnico capaz para la selección salvadoreña pero si es es claro que creo que en el discurso se equivoca no el discurso inicial en el discurso de arranque el decirle a un país que está ávido de triunfos un país que no gana más de un año decirle no sabes que si hay problemas yo no soy ingeniero no no puedo construir canchas no puedo mejorar esta estructura tiene razón pero vamos a mejorar al jugador en su mentalidad eso de la mentalidad cual lo vengo escuchando de hace mucho tiempo y no sólo en el salvador en centroamérica en guatemala en honduras también a excepción de costa rica y ahora panamá que tienen obviamente un nivel más parejo más competitivo en el resto de la ya siempre se habla eso de la falta de mentalidad y yo creo que sí es cierto me parece que que se gana bastante con un cambio de mentalidad pero se gana más con el trabajo de ligas menores y eso no lo va a hacer rubén de la barrera en cuatro años eso es como un presidente que llega un país y quiere cambiar los los males de de pues del mismo en una semana no no se puede necesita tiempo y yo creo que conociendo las necesidades conociendo las exigencias y por supuesto la efervescencia la gente que vive en el salvador no sé si le alcance a rubén de la barrera tiene dos partidos ahora contra martinica otros jugadores con los hermanos gil si están ahí dispuestos amando moreno le digo que sí jugadores que creo que no tuvieron tanta oportunidad la eliminatoria pasada y buscan en esta precisamente el papel o pues el protagonismo que no consiguieron entonces tiene por ahí yo creo cierta cierta lógica el hecho de que cambien de generación no y eso no es malo tampoco eso sí eso conlleva a tener sacrificios y conlleva a tener riesgos de perder resultados yo creo que eso yo creo que si lo traducimos a lo que está haciendo ruendo las barreras a eso es ok chicos vamos a cambiar de generación vamos a hacer una transición que va a doler de alguna manera va a doler el país en cuanto a su fútbol va a significar algunos reveses va a significar algunos sobresaltos pero al final de cuentas el objetivo es cambiar de raíz lo que está haciendo mal yo creo que es el objetivo pero el discurso es el que creo que no termina de convencer el discurso creo que es el que no termina de estar pues en lo correcto no termina de ser pues convincente como repito para una selección que necesita de ganar sí o sí y pronto porque pues no tiene de dónde y no tiene cómo y es por eso que que obviamente creo que las reacciones de gente como como eric zabaleta y en este caso también alex soldán pues son lógicas el caso de roldán no sea pronunciado oficialmente pero bueno el silencio y sus formas pero yo creo que ya son bien conocidas de cuando el tipo no está pues obviamente convencido de algo y eso pues obviamente no llega a pensar también que estará pues fuera de este proceso saludamos a toda la gente que está en un ánimo deporte recuerda estamos también en fc centroamérica en unánimo deportes punto com pero bueno señores vamos paso a paso no eric zabaleta es un tipo que tiene ya 31 años ya no es un no es un chiquillo es un defensor es un tipo que que nació en zona un tipo que que llegó como repito al salvador en el 2021 un tipo que que tiene 25 partidos a nivel internacional ha hecho tres goles jugó con la sub 17 también de eeuu en un proceso pues bueno que no le permitió llegar a lo que él ha hecho mayor entonces he leído muchos comentarios de gente que dice no es que no es un un jugador top hay mejores defensores aquí hay jugadores que tienen mejor nivel que él perdónenme yo creo que que no sabaleta creo que es un tipo que marcaba diferencia pero también tengo tengo claro que es un tipo de 31 años no y si vamos a pensar que la eliminatoria el próximo año tipo que llegaría con 32 a un proceso digamos puede que llegue en la madurez deportiva o puede que también llegue ya en lo que es el arranque del declive deportivo de cualquier futbolista a mí sí me gustaba sabaleta creo que era un tipo primero con altura que son cosas que carecen la mayoría de nuestros agueros es un tipo que hace goles también lo cual también yo creo que sirve cuando tenemos selecciones que no tienen pues tantas opciones o que siempre adolecen de un 9 de área no entonces en ese caso yo creo que para sabaleta era pues una una oportunidad importante tanto para él como también para 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 la televisión salvadoreña alex soldat tiene 27 años es un tipo que repito se convirtió en el jugador más caro del salvador más de dos millones de euros su pase según transfer market y bueno yo creo que es un tipo que es un tipo que que ha estado pues en el ojo del huracán primero porque según palabras del mismo del mismo hugo pérez en la derrota contra martinica un mal trazo mal regreso una una proyección mal calculada de álex roldán es la que pues abre la el camino para el primero de martinica y posteriormente también en ya la liga naciones cuando en guatemala un error de él un mal espeje pues propicia lo que es el pase para el primer gol del cuadro chapín entonces no voy a decir que es un tipo que está a disgusto no voy a decir que es un tipo que está pues jugando de alguna manera con incomodidad pero yo creo que es un tipo que ha perdido mucho el hambre y es un tipo que creo que también su cabeza pasa por otro lado tiene también 23 partidos con el salvador ha hecho tres goles el primero de ellos en la copa oro de los mil veintiuno y yo creo que si vamos a ver lo que era la base deportiva de de hugo pérez pues se encabezaba por álex roldán por gente como 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 sabaleta enrico dueñas pues no era convocado por un tema de disciplina que también es un jugador que creo le podía dar pues proyección ofensiva una proyección que no tenía habitualmente el salvador entonces lo de rubén de la barrera no tengo que es grave pero si estamos hablando de una renovación total de un cambio de idea de un cambio de chip de un cambio de discurso tremendo ahora ahora también digo por ahí viene el tipo de los operes un genio para estar en los partidos para hasta la cancha veremos ante martinica que es lo que puede propiciar que es lo que puede proyectar pero de momento ya las primeras víctimas pues llegan del extranjero las primeras víctimas llegan pues ya el fútbol de la mls llegan jugadores que repito creo que si son importantes que si le pueden dar obviamente pues un caudal de nuevas habilidades este equipo pero que ya creo que no están conectados con la idea futbolística eso también juega no si un juego no está convencido si un juego no quiere estar si una persona no quiere estar en un lugar es complicado traerla la fuerza así que yo creo que lo mejor que se puede hacer es ya dar un paso al costado con ellos repito no tiene 31 años no tiene 27 yo creo que álex llegaría pues en su prime a esta esta eliminatoria pero sí creo que el discurso de que les digan abiertamente que no van a competir por nada no van a ir a copa américa el próximo año vendría copa oro en la del 25 y la eliminatoria en medio entonces yo creo que eso lo que está alejando los jueces yo creo que no están descartados completamente tendría que pasar muchas cosas y algo que también puede suceder es que arranque el proceso de rubén de la barrera que empieza resultados y eso pues obviamente los mueva ellos a regresar diciendo bueno no está ofreciendo ir al mundial pero podemos ir con lo que estamos haciendo no entonces yo creo que el discurso de la barrera es muy peligroso muy pero muy peligroso pero para eso están los resultados ahora están los partidos para eso están obviamente de los torneos y si y si como repito de la barrera nos sorprende y el tipo simplemente está como lanzando cajas chinas o cortinas de humo para que la gente lo subestime o piensa que es un men de humo y al final de cuentas realmente esconda toda su caudal futbolístico pues bueno también es válido de hecho escuchamos a juan castro que es el periodista el diario marca y en españa a rubén de la barrera lo tienen considerado como un técnico futuro con técnico joven con ideas nuevas e innovadoras entonces hay que hay que hay que esperar hay que esperar a lo que a lo que puede hacer los partidos contra martínica lo que sí estoy enfatizando es que el simple discurso que trae pues ya también a la gente no le cae muy bien sobre todo a los jugadores y yo digo abiertamente o sea la renuncia que no ha sido oficial pero bueno ese es inminente de eric zabaleta y posiblemente muy posiblemente a el soldán se deben a eso al discurso de necesitamos que arrancar de cero tenemos que hacer a formar jugadores tenemos que empezar a formar la nueva generación a cambiar de chip porque eso hay que decir no les conviene a ellos no es una no es algo atractivo viajar mucha gente dice no viaje sí pero se es cansado realmente estar en una temporada que se vuelve más exigente cada vez como la mls estar en partidos torneos internacionales cada vez más frecuentes en la mls y los dos los jugadores están en equipos que compiten habitualmente por cosas no en el galaxy en el caso sabaleta y el seattle saunders también en el caso de roldán entonces cuando tienes tantos torneos tanto fútbol y tienes que dejar eso para irte con la selección que no hacer a competir por nada pues obviamente obviamente la motivación baja no que diga la gente no crema mayor motivación porque cual con la selección sí entiendo pero también entiendan que estos chicos no 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 crecieron en eeuu no crecieron en el salvador no crecieron allá no tienen la misma identidad que tendría un jugador que creció en el salvador que creció viendo pues a la selección ganar fracasar calificar no no tienen la misma identidad ellos llegan porque obviamente son elegibles porque tienen raíces que sus padres les inculcaron eso pero no es lo mismo un tipo que ha estado allá viviendo y conviviendo con todas las falencias de todas las carencias que tiene un jugador y que aquí que sabe que lo único escaparate que tiene para poder salir en la selección ellos no lo pueden ver así ellos no lo pueden sentir así y no hay que culparlos es lo que es y por eso culpo directamente al discurso de rubén de la barrera ojo repito recalco no lo estoy criticando no estoy diciendo que su mal entrenador eso lo dirá él con sus resultados si es bueno es malo si únicamente es vende humo si es si es una farsante como los tantos que han llegado a centroamérica eso lo dirá él eso lo decidirá él con sus resultados con lo que pueda ser dentro de la cancha y por supuesto con lo que podamos pues presenciar no con la selección de sabor juegue en un torneo oficial o bien en partidos internacionales en los que podamos ver el mejor nivel que tenga ese equipo así que bueno para la gente que está criticando a Zabaleta para la gente que está mintándole la madre a a roldán diciéndoles vendepatrias mercenarios lo que es lo que ustedes quieran yo creo que siempre hay dos versiones y siempre hay dos ponencias si los chicos no quieren estar que no estén nadie es indispensable eso sí pero tampoco se les puede culpar de que tomar una decisión en base a lo que están viendo en lo que en base a lo que están saboreando lo que están palpando o sea un proceso que se interrumpe la persona que los llevó ya no está llegando a un nuevo entrenador y ya con ideas que quizá a ellos no les parecen o a ellos realmente no les terminan pues de mover mentalmente pues están en su decisión de no querer así que vendrán ya dos partidos contra martinica ahí veremos al menos lo que puede traer de la barrera con su idea futbolística por ahí hace una renovación una reingeniería que realmente no tenemos contemplada ya se puede empezar a pensar en resultados en torneos pero bueno de momento yo creo que es lo que hay lo que está pasando y bueno yo a Zabaleta lo veo sí renunciando a la selección saludoreña a roldán también aunque no lo ha dicho roldán es más político se tarda más como que espera todo el panorama para saber si realmente puede estar o puede renunciar pero bueno señores todo esto es a base o por culpa o gracias a un discurso yo creo que mal planificado en lo que es la presentación de rubén de la barrera señores a toda la gente que nos acompañó en un ánimo deportes un abrazo un saludo recuerden que estamos en radio unánimo deportes punto com y usted que está al otro lado también suscríbase recuerde somos el blog centroamericano aquí puede usted opinar hablar debatir acerca de todo lo que pase en centroamérica se viene liga de naciones dos partidos dos fechas en las que habrán equipos calificados sorpresas no sé pero la verdad que viene una doble fecha de vida o muerte un saludo cuídese somos el blog centroamericano de naciones dos partidos de la barrera señores a todos los que se han encontrado en